Aquellos salmantinos que se hayan decantado por un árbol natural para sus decorados navideños ya pueden solicitar al Ayuntamiento su recogida, siempre que el árbol se encuentre en buenas condiciones. El servicio de recogida es gratuito y el plazo permanece abierto hasta el próximo 21 de enero. Se puede solicitar a través de los teléfonos 923 18 47 66 o 923 27 91 00. El Ayuntamiento pide a los salmantinos que acudan a este servicio y no planten los árboles por su cuenta en la vía pública. El árbol crece porque evidentemente estos árboles luego se hacen árboles grandes y frondosos, entonces sí que en algunos sitios estamos teniendo problemas. Lo que sí queremos desde la concejalía es recalcar que por favor que si alguien tiene el arbolito en su casa y no tiene ningún sitio donde ponerlo, en una finquita o en un terreno, que no lo ponga a la puerta de su casa y que llame al Ayuntamiento de Salamanca. A pesar de todo el servicio de recogida es cada vez menos utilizado. La experiencia de estos últimos años nos dice que antes se recogían muchos más que ahora. Antes la verdad es que sí que recogíamos bastantes árboles, pero por ejemplo el año pasado hemos recogido creo que han sido nada más siete. Y algunos estaban un poco peor, un poco más deteriorados y otros estaban bastante bien, que los tenemos allí preparados para trasplantarlos. Ahora en esta época queremos ponerlos en alguna rotonda, pero la verdad es que últimamente se están recogiendo bastantes pocos árboles. Para que los operarios se hagan cargo del árbol es necesario que esté en buenas condiciones, es decir, que no presente un color marrón y un aspecto seco, ya que en ese caso es imposible que la planta sobreviva.